... ... ... ... ... ... ... la carretera paralela a la vía del tren. Esta recta de 1.500, 1.600 metros, sale en la aplicación extra bajo un momento, de velocidad, ya la hice antes, voy a hacer la pared, parece que no hay nadie ahora, el otro trato grande y el piñón pequeño a todos, parece que tengo algo de viento espontáneo. Voy a grabar, recorrido por la cámara, con el centro de la mano, esta montaña, este spike, es una de de 1.500 pulgadas, de 1.500 pulgadas, del 2.500 pulgadas, y Aquí hay 60 ruedas y las otras aplicaciones que soñan a marcarme 28 e incluso 30 kilómetros por hoy. Cuidado ahí. Cuidado para adelante. Se ocupa la carretera. Cuidado para adelante. Cuidado. 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 ¿Puedo pedir aquel? Ah, no la doy, no la doy, no la doy, no la doy. ¿Dónde está el Golf national? ¿Dónde está? ¿Aperatura de...? ¿Dónde está el Golf national? ¡No sabe! ¡No me ha gustado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ríos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un中aj team Bisk через hectare Y os finis Não sei se tá fica la brecha e polígonos Al principio amenazó un poco de lluvia, pero ahora se mantiene sin llover, llueve a 19 grados, 20 grados. No la robía tocada, la derecha no juega.